Radio News y Rd.com Radio News y Rd.com ¡Qué manito! Soy su tigre, es el que se pone en la pelea Y yo soy su tigre, es el sueño de ti en mi corazón Soy su tigre, es el que se pone en la pelea Tú, eres la mujer que a mí me hace feliz ¡Vamos, vamos, vamos! Yo soy el hombre que te ha puesto pa' ti ¡Yo estoy pa' ti! Pero ella como que dice eso ¡Sí! 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 ¡Esto ya es bravo! ¡Esta es la gente que lo manda conmigo! ¡No te lo manda, mi amor! ¡No te lo cuento, no te pimpas! Pero estoy tocando Yo tengo a pie y me he montado Y me estoy buscando Tengo pilas de fuego en este lado ¡Eso me está gustando! Y al envidioso no tengo guía ¡No estoy tocando! El dinero es cuero, es el cuero, al dinero El dinero es cuero, es el cuero, al dinero El dinero es cuero, al dinero Me tira, ponte, claro Me tira la mesa pa' tu, el que me quiera la calceta Yo soy la quinta del equipo, pa' que me meta Tengo picheta, tienes que tramo' dando guayeta ¡Que ganamos los bebis! ¡Eso estamos las que te pimpas! ¡Eso me está gustando! ¡Eso me está gustando! Yo, ya del envidioso no tengo guía ¡No estoy tocando! Me es una chacozorra, rica en el fernacista En esta bailequita, os pira la tapita Tengo una risa llena, tú eres que yo me cago De los pechos que me vencí Y de los panes que me vencí ¡Eso es pichao! Yo creo que en el grito y sin mal La casaca que me estoy buscando Son de todos lados Me recuerda que la música no estaba Estamos de menor de la vida A mí me ha dado Y dice que me quiero Esto dice que me amo Pero me gusta la que te baja La que me lo paga ¡Eso es lo que yo estoy buscando! Ley, y de los plavios que me voy a presionar Comameran, sus y al sus y alusas Siguiendo ocho, seguimiento de aika Esmeralía, aparte de mercado de gsil No te vamos a mandar mis miros ¡Pero me lleva quien nunca! ¡Eso es lo que yo! ¡Eso me queda haciendo por hoy! ¡Eso es lo que yo me sugiero! Es dinero, coger,se es el cuero Es dinero, coger,se es el cuero Que es dinero, coger,se es el cuero No protein Talké con el cielo No tengo cuarto, no estoy firmado ¡Pero estoy sonando! Siempre haciendo 100 temas montaje Y me estoy bucando Tengo pila de cuero de este lado, esto me está gustando Ya en mi caso no tengo piña, yo me voy volando Sí, la gente fuerte de Isabelita Muy de barrio, punto, con sí Vaya con apocalipsis de tu corazón Subió a tu pan arriba Con el mundo bajando de arriba Aquí ya me vuelve, me quieren matar Aquí ya me vuelve, me quiero llegar Aquí ya me vuelve, me voy volando Y ustedes, yo me voy volando Yo estoy aquí, ya me voy a dejar Me quieren matar, aquí ya me voy volando Aquí ya me vuelve, me voy volando Y ustedes, yo me voy volando Me sentí en tope, yo puedo voto Como un gran mil, yo contrato Ella no canta, yo sé que no me dirán Me sentí en tope, yo puedo voto Como un gran mil, yo contrato Ella no canta, yo sé que no me dirán Porque el puerto es doblor Dejenme consultarme, yo me voy a romper Y ustedes, yo me lanzo, quieren rabia Me tiran porque soy el cual que querés Porque yo no fui un papá Yo no estoy aquí, yo no estoy aquí Si tú te tragas con demás Y ustedes, yo no estoy aquí Esto tú no es únicamente, supongo que usted me queda Y mucha gente me va bien Como yo odio el sistema Este es el secreto, el famoso Un fenómeno que acaba de salir Me callejón, me callejón, sin juá Yo soy un putazo Me cura porque está natural Y nosotros antes Mi colega, te doy el orgullo Te lo quiero Antes, púsate la fama Te lo quiero Tú eres fuerte, tú un cerro, papito Te lo quiero Yo soy lo mejor Yo soy yo, mejor de esa casa Me quiero matar Yo lo puedo llegar Soite amante esa vaina Que soy el papá Y ustedes Yo soy single, me voy a desacatar Me quieren matar Yo lo puedo llegar Que soite amante esa vaina Que soy el papá Y ustedes No son paradas Ustedes no son paradas Ninguno se puede tomar Con el que te vi un papá Con el que te voy a poner Muchos chicos tienes para el que Y yo estoy fina pa' atrás Y yo estoy fina pa' atrás Te lo quiero Pero no estoy aquí Yo estoy aquí Yo soy a los que no han tome La quitar por un momento Los pasajes Los pasajes Los pasajes Los pasajes No te preocupes, te cantan no contra nada Felicidades en la adhíma que yo les he embutado Tira de la adhíma que yo les he embutado Toc, 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 y te han mirado Todos se me han mirado Hay tira de gente que me está tirando La gente de Isabelita, acabo de hacer tu pelo Me quita, me jodan Me quieres matar Me puedes llegar Te está mal, tú estás bailando Putale Yo estoy quitando Me pude Me quieres matar Esta mágica vaina que soy el capa Y ustedes no son para Estoy sienta que yo puedo contar Yo con traer mi, yo con rato Ella no canta, yo sé que vos me tiras Porque fuerte soy yo Estoy sienta que yo puedo contar Yo con traer mi, yo con rato Ella no canta, yo sé que vos me tiras Porque fuerte soy yo Esta gente es lo que te quita La gente se va por la bonita Y hago como, ni siquiera he hecho nada Me llamo a vivir Digo que yo me voy a dar una luna Por la bonita Porque el rapa yo estoy en la maquita Que me abriga Porque con mi música se para tu iluminatilla Así que yo, yo para tu iluminatilla Que todo brilla Que todo brilla ¿Dónde está la señorita? La GONU cierre de punto com ¡Qué marito!